El sugrito está formando, un batallón de guerreros que me están ganando Policru está llegando, levantando los caídos, alma rescatando El sugrito está formando, un batallón de guerreros que me están ganando Policru está llegando, levantando los caídos, alma rescatando Un nuevo año, un nuevo disco, yo soy cristiano y yo sigo en lo mismo Y no me importa que la gente piensa, con Cristo en mi vida eso es la diferencia Que tú pensaste este disco no salía, muchos decían Holy Cruz no podía Pero hermano Dios está a nuestro lado, no puso justo para hacer su trabajo Busca las almas que están dispuestas, lavado en la sangre que nada te cuesta Solo escucha que te estoy hablando, Dios te ama y te está esperando El sugrito está formando Un batallón de guerreros que me están ganando Policru está llegando, levantando los caídos, alma rescatando El sugrito está formando Un batallón de guerreros que me están ganando Policru está llegando, levantando los caídos, alma rescatando Seguimos esto en el second round, DJs hacen la music pero watch out now Lo que tú pensabas, esto es la hora, levanta tu mano y dale la gloria Y manda un email pa' tus amigos, dile que llegar no los has tenido Sacando las almas al enemigo, cuidando de haplitos porque hay peligro Traigo palabras con la unción que penetra tu alma y tu corazón So papá, what you think we came here to do? MC Joss, BBC, presenta Holy Crew El sugrito está formando Un batallón de guerreros que me están ganando Policru está llegando, levantando los caídos, alma rescatando El sugrito está formando Un batallón de guerreros que me están ganando Policru está llegando, levantando los caídos, alma rescatando Yo, yo, este BBC, representando en el Holy Crew Ya tú sabes, papá, con sabor y flavor, yo se hace Drop, drop Porque tú pensaste, este disco no salía Pero watch out now, pero watch out now Dile que llegar no los has atrevidos, cuidando DJs hacen la music Mi gente, somos una nación entera Ya no nos puede ignorar Somos Holy Crew Estás en donde? DJs hacen Pues si no lo sabía Vamos a lavarle